Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las emociones. ¿De qué manera afectan las emociones negativas? Claro. ¿De qué manera afectan nuestra vesícula biliar? Y de ahí, pues, qué trastornos, qué incomodidades, qué síntomas se presentan que en algunas ocasiones realmente nos postran. Hay dolor, hay molestia, hay incomodidad. Bueno. Y surge todo a partir de una emoción. Claro. No es una positiva porque la emoción positiva nos va a brindar salud, motivación. Sin embargo, la emoción negativa, si no logramos nosotros contenerla, pues, nos va a afectar bastante. Bien, analicemos. La vesícula biliar es un depósito en forma de pera, en el que se acumula la bilis que está segregando el hígado. Ahí en la vesícula, la bilis es retenida. Y, bueno, vamos a verterla en la digestión cuando sea necesario. Cuando haya grasa, principalmente, ¿no?, para disgregarla. Para buscar, claro, una parte de la grasa, su aprovechamiento y lo demás. Pues, que no provoca reflujo, mala digestión, incomodidad. Bueno. Para esto funciona exactamente la vesícula biliar. Para contener, retener, guardar un rato. Mientras se necesita el jugo biliar o lo que conocemos coloquialmente como la bilis. La vesícula, hay que saberlo, ¿no? No solo participa en la digestión física de los alimentos. No nada más ahí tiene su actuación. También tiene un cometido equivalente en la digestión psicológica de los acontecimientos. Exacto, también nos ayuda. Los acontecimientos cotidianos que se van presentando. Bueno, tenemos que asimilarlos también. A veces tenemos que asimilar situaciones difíciles. Esa sensación que nos da de miedo, de incertidumbre. A veces reaccionamos con agresividad explosivamente. Agresivamente también. Se debe a que no estamos nosotros digiriendo psicológicamente, o sea, no tenemos aceptación de lo que, pues, es irremediable. Ya sucedió. Ya pasó. Pero no lo dejamos pasar. Lo retenemos y no lo podemos digerir. No lo podemos pasar, sencillamente. Bueno, esto es, pues, una situación que va a provocar daño en la salud. Aparte de que sí hay que superarlo psicológicamente, pero también afecta a nuestra salud, mientras no podamos nosotros hacer esa digestión psicológica, esa aceptación de los acontecimientos. Bueno, entonces, mediante la vesícula biliar expresamos la capacidad que tenemos para ver claro nosotros mismos con honradez. Es decir, nos ayuda a clarificar y a discernir. Es lo que hace también la vesícula biliar. Los problemas en este órgano nos están diciendo, nos están hablando de la dificultad que tenemos para aceptar nuestros sentimientos, nuestra ira, nuestras emociones, la dificultad que tenemos para vivirlas. O sea, no estamos aceptando. También que hacen la vesícula, pues, expresa nuestro deseo, nuestra tendencia a forzar, a utilizar, a manipular y a dirigir a los demás. O sea, tener control, buscar tener el control. No lo logramos, pero bueno, en ese intento nos estamos metiendo en dificultades. Si no hemos asimilado de que no somos dueños de las personas, no nos pertenecen las personas, son del mundo, pero a veces queremos limitar su actuación, sus actividades, sus metas. Y queremos nosotros tomar ese control, ese dominio y hacerlas transitar por donde queremos. Pues eso nos daño, nos afecta la vesícula biliar. Por eso hay tantas personas que están enfermas de la vesícula biliar. Sí, incluso hay problemas sociales con esta situación, con este tipo de actitud. Sí, porque nadie quiere ser controlado. Y es entendible, ¿no? Pero bueno, la persona se aferra, se obsesiona. Decimos, se pone necia. Y quiere a fuerzas controlar. Controlar a la nuera, al yerno, a los hijos, ya cuando son adultos. A veces hasta adultos mayores. Y todavía queremos tener control. Bueno, no se logra. Es entendible porque no es el papel, no es la función. Sin embargo, en esta neciedad, pues nos vamos enfermando. Bueno, a veces no es neciedad, a veces son sentimientos que consideramos válidos. Nos sentimos responsables de lo que traemos al mundo. Bueno, no es así. Ya se cumplió y hasta ahí hay que detenerse. Sin embargo, pues queremos seguir teniendo influencia. Participación. Queremos el reconocimiento de que estamos haciendo un excelente papel. Y ahí es donde nos enfermamos. Porque no funciona de esa manera. Esa tendencia a forzar, a utilizar, a manipular y a dirigir a los demás. Ya tenemos que dejar ir. Claro, nos cuesta reconocerlo. Bien, la bilis es un líquido verde, ¿no? Amarillento. De sabor amargo, lo sabemos. Simboliza la amargura presente en nuestro interior. Simboliza el resentimiento, el odio, la frustración. Vamos a llegar a sentir. Y puede ser en relación con alguien cercano. Puede ser por una injusticia, claro. Puede ser alimentado por los celos, por la envidia. Somos frágiles, ¿no? Tenemos que estar trabajando constantemente en buscar las virtudes y alejarnos de los defectos. Es lo que hacemos. Pero a veces no nos da tiempo. Nos falta voluntad, nos falta disciplina. Claro, hay celos. Celos de pareja, está bien. Surgen, ¿no? Por más que uno sea muy equilibrado. También hay celos profesionales. Alguien avanzó más que nosotros y a veces pensamos que es inmerecido. A veces pensamos, esos celos profesionales, de que no había hecho suficiente mérito y que uno ya hizo bastantes. Así es la vida, ¿no? Encamina en una forma hacia el progreso. A veces no. Porque se haya merecido, sino porque realmente se ha negociado. En fin, no importa. Son recursos que cada quien utiliza a su manera. Y a veces sí, nos sentimos frustrados. ¿Qué es lo que pasa? Afecto a mi vesícula. Mi vesícula está mostrando ya fallas. Por eso se enferma. Porque todos mis intentos van a impactar directamente en mi vesícula. No lo logro hoy, se lastima. No lo logro, se afecta. No lo logro, pues entra en disfunción. Más que nada, porque a veces nada más atribuimos a los alimentos incorrectos. Que entran por la boca. Pero también hay alimentos incorrectos que entran por los ojos. ¿Verdad? Que dejamos que lleguen directamente a impactar en nuestro intestino. ¿Cuál es? La envidia, ¿no? Eso entra por los ojos. ¿Y llega a dónde? Al intestino. Llega primeramente a la vesícula y pues se afecta. Por eso hay que mantener siempre el equilibrio, la cordura. Hay que buscar siempre lo justo. Hay que dar reconocimiento, no exigirlo. Si alguien merece reconocimiento, no hay que mostrarse avariciento en eso. Hay que dar en abundancia. Seguramente vendrá la recompensa después. Sí hay que dar primero. Eso es definitivo. Porque si no, si no se da, ¿cómo se va a recibir? No, no tiene lógica. Y estamos platicando de la vesícula biliar y a veces parece que estamos platicando de algún tema psicológico, pero es que tiene relación. Sí, tiene relación con los órganos físicos. Entonces, se expresa a través de la vesícula esta relación que tenemos con el exterior, con la vida familiar, con la vida social. Tenemos que reconocer que hay un sitio. A veces nos preguntamos, ¿me reconocen los demás? ¿Me quieren por lo que hago? ¿Me quieren por lo que represento? Ah, no es así. Entonces, hago el coraje, ¿no? Decimos coraje entripado. Porque no estoy recibiendo lo que estoy anhelando, pero muchas de las veces no se ha hecho esfuerzo suficiente. O bien, hay desinterés. O bien, estamos trabajando para la aceptación hacia los demás. Cuando debemos de trabajar para aceptarnos a nosotros mismos, para sentirnos plenos, cuando obtenemos una conquista, ¿no? a veces sencilla, una conquista sencilla de decir, no sé, me voy a levantar una hora antes para que me aproveche mejor el día. voy a aprender una disciplina, por ejemplo, cocinar, o por ejemplo, una manualidad, o carpintería. Pero es para sentirme yo satisfecho. porque si lo estoy haciendo para que los demás me den un reconocimiento, una aceptación, una admiración, si no llega, estoy frustrado. Qué pena. Y estoy frustrado, ¿qué es lo que va a pasar? Mi vesícula biliar se va a ver muy afectada porque no lo he superado. No lo he hecho adecuadamente, no lo he hecho de forma correcta. La recompensa que yo busco, pues es muy superficial, la de los demás. La propia es sincera, profunda y honrada. Bien, veamos qué pasa cuando yo tengo ya mi vesícula biliar por todas estas razones que ya he enumerado. ¿Qué es lo que voy a percibir? Así reconozco de qué se trata, el por qué, cómo tengo que atender, qué tengo que resolver, en qué tengo que participar. Bien, los síntomas principales de la enfermedad vesicular son falta de apetito, dolor de estómago, sabor amargo en la boca, a veces el color de mi piel es amarillento. También en la conjuntiva de los ojos, pues es amarillento. Muchas de las veces cuando la situación es bastante crítica, tengo un vómito amarillo o a veces un vómito verde, de sabor amargo estoy, decimos vomitando la bilis y me duele el hígado, por supuesto. ¿Verdad? La parte derecha, abajo de la última cosilla, siento un picor, un golpe, una molestia bastante fuerte, un adormecimiento con dolor. Quiere decir que tengo un problema vesicular. La alimentación pudiera ser, ¿no? Por supuesto, habrá que mejorarla, pero aquí es importante que nosotros tomemos en consideración el aspecto emocional. si no se corrige y nada más se corrige la alimentación, no lo estoy haciendo bien, no es suficiente. Tengo que actuar por diferentes frentes para tener un éxito rotundo. Atiendo alimentación y atiendo lo que veo en mis ojos, ¿no? no lo que entra nada más por mi boca. El no sentir envidia, coraje, ira, resentimiento, eso es muy importante. Sí, se vale desear, se vale ser ambicioso, pero no de tal manera que yo me enferme, sino como una meta, como un propósito, no como decir no se lo merece. No, la verdad es que quien obtiene, claro que merece por trabajos presentes o pasados o por tendrás que pagar por ese sitio, por esa meta, algo que quizás sea caro. Lo mejor es trabajarlo lícitamente de manera correcta y adecuada y al obtenerlo pues ya llega la satisfacción. Pero debe ser propia porque si los demás no le den reconocimiento vamos a entrar en frustración. Vamos a ir tanto para nada, ni siquiera voltearon a verme. No hay que olvidarse de eso. Bien, entonces, con frecuencia estamos platicando de los síntomas se puede presentar diarrea, sueño, fatiga, nerviosismo, sí, nos ponemos muy nerviosos, claro que sí, angustia, pues sí, decaimiento y tristeza. Sí, frustración, ¿no? Bueno, hay que superarlo y hay que buscar medios y caminos adecuados para que nuevamente vayamos hacia nuestro horizonte y la satisfacción es propia. Así es de que no hay que esperar superficialidades y sentirse muy contento con el esfuerzo y con la recompensa por pequeña que sea está bien lograda y está bien merecida. Bien, pues vamos a analizar más esta situación para poder elegir las plantas adecuadas. Primero que nada, pues tenemos que tonificar bien el sistema de patobiliar, ¿no? Pero bueno, estamos platicando de las emociones, ¿cómo es que afectan, ¿no? Pues podemos desde luego darle freno a esto porque ¿qué es lo que puede pasar? Pues haber consecuencias, ¿no? Por ejemplo, a la larga podemos formar piedras. Así se le llaman a los cálculos biliares. Se van formando cálculos biliares, se van formando piedras. ¿En dónde? La vesícula biliar por esta situación. Esto obstruye el canal entre la vesícula y el duodén. Provoca un taponamiento si es que la piedra va creciendo demasiado y no puede transitar por el conducto. Pues ¿qué es lo que va a pasar? Un taponamiento bastante severo que puede crear una emergencia médica. Y bueno, pues se pueden formar muchas piedras. Se puede llenar todo el saco de la vesícula biliar en completo. Puede haber piedras grandes. Es según el sentimiento negativo que se esté manejando. Porque los cálculos representan esa actitud amarga, biliosa. Amarga y biliosa pero así a los demás. Al cabo de un cierto tiempo pues ese tipo de sentimiento junto con el contenido biliar incorrecto pues va a formar las piedras. se va a petrificar así es como se dice ¿no? Se vuelve piedra. Entonces ¿qué son las piedras o cálculos biliares? Pues son una cristalización de la bilis junto con la ira, los disgustos, las críticas, las envidias. Bueno, todo eso. Sí habría que numerar. Hay demasiados sentimientos, emociones negativas que atender, que resolver muchas de las veces. Bueno, les digo, se tiene que hacer constantemente ¿no? Ese tipo de proceso día a día exactamente trabajar en buscar las virtudes y en desechar los defectos. Sí, en una mejora continua que nos lleve pues a una posición mejor, a tener más ventajas en la vida y sentir más alegría ¿no? porque este tipo de enfermedad afecta principalmente a individuos de carácter triste, de carácter amargado, que están insatisfechos consigo mismos, que no se sienten reconocidos ni saben cuál es su sitio en la vida. Bueno, no han trabajado en eso porque el sitio en la vida es el que uno elija ¿no? Pero a veces pensamos que nos lo van a dar por reconocimiento y pues no, ese se consigue como conquista tu sitio en la vida, tienes que trabajar en ello, hacer algunos sacrificios, sí, desde luego, siempre es con sacrificio ¿no? Quiere decir, pues, cosas que te entretienen, cosas que te son gratas, cosas que quisieras siempre estar haciendo pero que no son productivas, pues tienes que dejarlas para después, para trabajar en esto. Bien, la persona que tiene este tipo de padecimiento de la vesícula biliar con afecciones y con piedras, siempre tienen, vamos a reconocerlos, siempre tienen algo que objetar, son propensos a ataques súbitos de cólera. Si estamos sabiendo cómo es que la afectación aterriza finalmente en nuestro organismo y cuáles son los vectores o los vehículos o cómo es que vamos a visualizar que se viene acercando, pues ya cortamos eso, ¿no? A veces pensamos, no quiero que los demás tengan enojos hacia mí o que me molesten o que me inquieten, pero bueno, simplemente no trabajamos en ello. Por ejemplo, hay madres que por sus obligaciones familiares no han podido dar libre curso a su energía y bueno, están molestas, mantienen juicios condenatorios y resentimientos por su falta de libertad. Hay que tener cuidado porque son candidatas firmes a padecer de cálculos biliares. Mejor hay que canalizar esa energía de manera muy positiva y de esta manera pues ya no se presentan, ya no arriban y la recompensa es buena, ¿no? Vamos a estar más satisfechos con nosotros mismos. Entonces, los cálculos biliares también suelen aparecer cuando fíjense, con el puro pensamiento nos sabemos, ¿no? que el pensamiento dirige a las acciones, nos encamina a lo que tenemos nosotros que realizar como tareas. Entonces, cuando se piensa de una manera positiva pues no aparecen, cuando se piensa de la otra manera pues aparecen. O sea, que en el pensamiento positivo es cuando tenemos que enfocarnos más. Hay que tomar decisiones, no hay que postergar porque de lo contrario no tomar una decisión pues es tomar una, ¿no? Es no hacer nada, es mostrar apatía y eso provoca pensamientos de amargura, de agresividad y eso se va acumulando y eso se endurece en el interior y ya tenemos presentes los cálculos. Bueno, algunas recomendaciones usted puede desde luego tener unas más efectivas. Damos un básico, ¿no? Hay que atender algunas recomendaciones para recuperar la salud física, emocional y espiritual todo junto. ¿Cuáles son? Básicas, ¿no? Mantener una actitud más blanca, más transigente con los demás, o sea, aumentar el nivel de tolerancia. Hay que aprender a ver con claridad, a discernir y a adoptar en término medio sin buscar sobresalir tan solo por su opinión. Hay que aprender a evaluar con ecuanimidad la parte de responsabilidad que le corresponde en una situación así a cada persona, a nosotros mismos entonces. Siempre hay que expresar de forma positiva el mal humor que está reprimido. Expresarlo, claro, para que aflore, para que salga con el disfraz adecuado y correcto que no ofende a nadie. Hay que, bueno, a veces utilizar nuestras plantas, claro, siempre que nos van a motivar y nos van a depurar el organismo de sustancias nocivas y tóxicas que también afectan nuestra conducta, nuestro estado de ánimo. Y eso previene la formación de cálculos, se lo aseguro. hay que superar la desidia, eso nos ayuda a superar también los obstáculos que se interponen en nuestro camino positivo. Bien, vamos a escuchar con qué planta podemos nosotros iniciar una buena formulación, una planta que tenga alguna de las propiedades que estamos requiriendo con urgencia, para este tipo de casos, sobre todo que sea un tónico hepático, que haga una limpieza profunda, perfecta de nuestros órganos del hígado y de la vesícula. Bien, está con nosotros Jasmín, así que adelante Jasmín, te escuchamos, con qué podemos atender esto. Muchas gracias Rodrigo, y bueno, como mencionas, es muy importante cambiar nuestras emociones, pero también nuestro cuerpo, y justamente para esto tenemos un compuesto que es un compuesto que nos va a ayudar a eliminar cálculos, a depurar nuestro hígado, nuestra bilis, y sobre todo a tener una mejor digestión. Estoy hablando del compuesto Quiligua, un compuesto que justamente recibe su nombre debido a una etnia que es originaria de Baja California, de Ensenada, la etnia de los Quiliguas, la cual es una etnia que ha vivido con todo lo que su territorio les brinda. Ellos visten, ellos curan sus males, ellos comen, de acuerdo a todo lo que hay en su territorio, y bueno, con curar estamos hablando de que ellos ocupan las plantas medicinales, todo su gran conocimiento heredado para atender todo este tipo de padecimientos, que muchas veces son propios de emociones que están mal generadas y que recibe nuestro cuerpo toda la carga y que muchas veces lo vemos después reflejado ya físicamente con padecimientos o con enfermedades más complicadas. Entonces, en la etnia Quiligua no existen curanderos, el conocimiento que ellos tienen es producto de cientos de años de pláticas que se dan entre abuelos, entre padres, entre nietos, y que se traspasa de generación en generación. Entonces, ellos utilizan todo lo que les rodea con ayuda de los ancestros para atender este tipo de padecimientos y justamente es este conocimiento el que nosotros podemos utilizar hoy en día. Y bueno, uno de ellos es justamente este compuesto Quiligua que es un compuesto que ayuda a múltiples afecciones por sus propiedades que son colagogas, que son digestivas, que son aperitivas. Este compuesto está formulado para estimular y mejorar la función digestiva y esto es porque el compuesto Quiligua atiende específicamente bilis e hígado. Sabemos que la bilis es un líquido que produce nuestro cuerpo secretado por el hígado y que se utiliza justamente para ayudar a las enzimas de nuestro cuerpo a que se descompongan las grasas en ácidos grasos que puedan ser absorbidos por nuestro tracto digestivo y que nuestra digestión sea más rápida. Muchas veces las personas que tienen problemas de bilis o que tienen cálculos en los riñones encuentran ejercer la digestión de una manera más complicada. Pueden pasar dos o tres horas y su estómago sigue inflamado, tienen gases, tienen extrañimiento. Entonces, no se está secretando correctamente la bilis para que estas grasas que consumimos nosotros de los alimentos sean desechadas o sean utilizadas por el sistema digestivo de manera correcta. Es por eso que cuando se tienen problemas en debilicia de hígado es necesario que las personas puedan mejorar su alimentación, comer cosas que no sean fritas, comer menos azúcar, no tomar refresco, que tengan una alimentación más balanceada. Pero cuando ya existe un problema que nuestra digestión es muy lenta, que es pesada, que nos duele el estómago después de comer, pues bueno, con este compuesto quiliwa podemos aumentar las secreciones de los jugos gástricos y biliares y esto va a lograr que se active el movimiento del estómago. También tiene una acción antiséptica, entonces va a ayudar a curar distintos trastornos del estómago y del intestino. Por ejemplo, una infección que ya existe una fermentación pútrida, gases, flatulencias o diarreas constantes, pues bueno, podemos agregar el té de quiliwa todas las mañanas, si lo puede agregar de preferencia en ayunas, va a ser excelente para su hígado y va a ver cómo su digestión va a mejorar en las primeras semanas. Entonces, también vamos a encontrar que con este compuesto vamos a lograr que la acción terapéutica, si tiene una acción terapéutica en la que si usted tiene un problema ya digestivo en el que le esté ocasionando diarrea y que le esté ocasionando fiebre, podemos utilizar este compuesto de quiliwa para mejorar la función y sobre todo eliminar la fiebre, también es muy útil para eliminar la fiebre. También hace corajes, pues también tómese una tacita en la mañana de té de quiliwa para que pueda depurar su hígado, depurar su, bueno, mejorar la secreción de bilis y no tenga estos problemas de corajes que más adelante puedan ocasionarle un problema más grave o que se puedan ocasionar unas piedras en los riñones. Tiene colapso intestinal tiene dolor después de comer, pues también el té de quiliwa es excelente. El color amarillento en los ojos, sobre todo el sabor amargo en la mañana, igual podemos agregar el compuesto de quiliwa. Además, también es excelente para los problemas respiratorios, por ejemplo, bronquitis, tos, catarro, también puede utilizarlo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo utilizar las plantas, sobre todo los compuestos, ¿no? En este caso, el compuesto quiliwa. Se utiliza mucho para el sistema hepatobiliar, para depurarlo, para limpiarlo, para drenarlo, descongestionarlo, porque también se congestiona. se llena de piedras, arenillas, de lodo, lodo biliar. Claro, ese lodo después se convierte, cuando se solidifica, en grumos petreos, o sea, en piedras. Hay que evitarlo, sencillamente, pues, siendo más cuidadoso con el pensamiento, no dejarse atrapar por este tipo de pensamientos incorrectos. Hay que librarse, recién empiezan, porque de lo contrario, nos esclavizan los pensamientos, y vamos a actuar de acuerdo a cómo pensamos, vamos a definitivamente meternos en situaciones complicadas y difíciles en nuestro ámbito laboral, social, conyugal, aunque también en nuestro organismo no va a haber problemas con nuestro sistema hepatobiliar, nuestra vesícula se va a inflamar, infectar, invadir de piedras, en fin, vamos a hacer fórmulas, las que usted necesite, pues, háganoslo saber, y háganos saber qué tipo de fórmula usted necesita. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para enviar la fórmula una vez elaborada y no retenerla, para que usted no entretenga tampoco su padecimiento y una vez lo atienda, recibiendo la fórmula de manera inmediata. Bueno, también elaboramos nuestra fórmula en el transcurso del programa, la fórmula del día, la colocamos en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible. Puede reenviarla a alguien que no tenga fórmula y que usted pues valore que necesita alguna fórmula efectiva, pues mándele una fórmula o bien lo que puede usted también hacer es adquirir la fórmula para usted o para los suyos directamente ahí en la página en la tienda en línea. Se la mandan hasta a su domicilio sin costo adicional. El envío no cuesta, hay que aprovechar entonces este beneficio. Bueno, nuestra página para que la visite tome nota por favor. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Menciono de nuevo www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter o a través de Facebook para comunicarse por Twitter anote arrobalavoz-delangel para comunicarse por Facebook El Ángel de Tu Salud México Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tiene autorizado en Ixtapalapa en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado en Xochimilco avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauctemo y a dos cuadras de la estación del trenigero estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal. Teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Ciudad de México en la Merced les doy la dirección avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena a cuadrimedia del metro estación Merced le doy el teléfono para que pide informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec tienda autorizada avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del palacio municipal anotamos el teléfono para pedir informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la Ciudad de México de reciente apertura ¿verdad? ya está en función tienda en la Ciudad de México en la calle Soledad número 81 letra D calle Soledad número 81 colonia Merced centro entre la avenida Nillo de Circunvaración y calle Limón queda a cuadra no queda a media cuadra de la iglesia de la Soledad está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde y ya está abierta ya está dando atención les doy el teléfono Zahuatlán Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Ahorrera teléfono 5555 5555 65 72 47 repito 5555 65 72 47 bien vamos a dar ya la fórmula la fórmula herbal fórmula del día aquí pues agregamos siempre nuestra la planta de la cual pues ponderamos sus propiedades merecidamente no es Quiligo es un compuesto y bueno el enfoque que le vamos a dar a la fórmula es para cuando la persona percibe sentimientos de injusticia o de rencor también se le desarrolla de rabia de cólera por alguna razón presenta falta de apetito dolor de estómago sabor amargo en la boca el color de su piel es amarillento también en la conjuntiva de los ojos percibe vómito amarillo o verde sabor amargo le duele el hígado a veces hay diarrea sueño fatiga nerviosismo puede estar la persona angustiada de caída con tristeza a veces percibe en la mañana cuando se levanta flema verdosa o amarillenta le falta limpieza al tracto digestivo se forman piedras cálculos biliares si los atiende uno pronto bueno si no se depura se limpia ¿verdad? vamos a utilizar esta formulación para hacer eso anotamos la fórmula con plantas ginseng del brasil quiligua simonillo sentinodia lentejilla té negro mexicano nuevamente ginseng de brasil quiligua simonillo sentinodia lentejilla té negro bifirinda también hay que agregar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento en este caso puede haber crisis curativa ¿no? o sea puede salir la flema en las dos o tres primeras tomas ¿no? pero así trabaja el compuesto la preparación pues tiene que sacar lo que está añejo que está provocando ahí fermentaciones ¿verdad? bueno pues de una vez que salga ¿no? bueno ahora cápsulas anotamos olivo hipérico avena con lecitina prímula nuevamente anotamos olivo hipérico avena con lecitina prímula de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir o sea el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula o bien puede tomarse solo para fortalecer sistema inmune y en este caso también sistema digestivo sistema hepatobiliar que depure ¿no? se llama tripala tripala el elixir con tripala la clave 18-25 clave 18-25 que toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día a levantarse y acostarse el vasito dosificador esto es diariamente la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días pues muchas gracias por recibir mi llamado doctor con gusto con quien hablo con Ana María lo que pasa es que esta fórmula la quiero para mi nuera bueno dame sus datos que edad tiene ella ella tiene 30 años ¿cuánto pesa? 61 kilos y su estatura 1.63 bueno ¿qué le sucede a ella? lo que pasa es que ella tiene un mioma en útero que mide ya 3 centímetros si y este tiene dos quistes en ovario izquierdo su periodo mensual le viene con dolor si tiene problemas de hipertiroiditis le dicen que es inflamación de la tiroides le dieron le dieron diamazol por cuatro meses pero ya tiene un año controlada si ella es intolerante a la lactosa y se inflama constantemente de su intestino y de su estómago pero lo que más le preocupa a ella es el mioma tiene poquito de casada si no tiene no tiene hijos no no tiene hijos tiene apenas ocho meses de casado y este y pues el el ginecólogo le dijo que pues ese mioma este lo tiene de tres centímetros de tres centímetros y pues que que lo bueno es que todavía no sangra bueno vamos a atenderlo entonces muchísimas gracias con gusto entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos té triqui a brojo amarillo raíz de huizache vamos a utilizar guarana un goma de traga canto y a jengibre bien o lo siguiente té triqui a brojo amarillo raíz de huizache un goma de traga canto a jengibre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor va a tener que tomarlo como agua de uso bien ahora suplementos vamos anotando borraja con prímula valina con magnesio utilizamos lecistina de soya golden seal menciono otra vez borraja con prímula valina con magnesio lecitina de soya golden seal de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atender bien buenos días con quien hablo buenos días mi nombre es mario eugenia martínez mire tengo 58 años si muy poco 45 46 y mi estatura es 145 mire yo ya he hablado con usted una cernia pero últimamente bueno yo le explico pues yo tengo un caso muy difícil tengo una hija desaparecida ya van 7 años y cada que voy a hacer seguimiento me pongo otra vez muy mal última primero era mi dolor muy fuerte en mi corazón me ha disminuido he estado también con hernias y me dieron fórmula ustedes y me hizo muy bien pero últimamente todo me hace daño cuando yo descanso un poco despierto así con ansiedad angustia de como miedo frustración todo junto mis emociones y últimamente mi estómago me hace todo daño como y siento como si tuviera yo piedras en el estómago de repente la diarrea o sea ya tengo ahorita unos dos meses y fracción que que no que no puedo este no puedo mis alimentos me hacen mal este se me todos los días estoy inflamada del estómago el cansancio ya lo tengo muy fuerte siento mis articulaciones que me duelen de repente pues hasta mi presión la siento mal porque me duele mucho la cabeza y pues no tengo ganas de hacer nada estoy estoy muy este muy cansada muy desanimada de la vida me siento pues me siento mal doctor bueno vamos a resolverlo vamos a la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos sañate utilizamos serpentaria flor de azar utilizamos raíz de caña de azúcar la raíz vamos a utilizar también laurel noritén mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro diez minutos de hervor tómalo antes de cada alimento antes de cada alimento bueno vamos con suplementos utilizamos y pelicón vamos a utilizar también levadura de cerveza pitanga con grisantelo no ni morinda por lo siguiente y pelicón levadura de cerveza pitanga con grisantelo no ni morinda estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de mohammed ali aquel que no tenga suficiente coraje para correr riesgos no logrará nada en su vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la hora no 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 no